Dios me dijo que viviría feliz en el Edén Pero es porque sé que estarás aquí También habrá serpiente que me logra hacerme dudar Si tú te vas me voy contigo y por mis hijos no me rendiré Bebé llora y tú ahora a mi alma añora poder regresar Soportar este dolor será mi muestra de amor Sé que ni siquiera un Dios pudo lograr doblegar Toda mujer tiene a su Adán pero Eva ya no mora No soy nadie y nunca lo fui aunque me mentí a mí De que si te queda yo la proclamada Dios a Ymir Mi condena por esto vagar en esa isla sin fin Pero el destino es caprichoso y por eso me llevo a ti Pude verlo en tu mirada eras como yo indefensa Te mentías a ti misma y poco a poco tenías fuerza Y ahora antes de morir me arrepiento de que no nos casamos Nuestra historia ya se acaba pero la tuya comienza Tengo que hablar con ella, yo con él Quizá dame ella, ya lo sé Pero hay que hablarlo igual ya me he puesto en tu piel Y también vimos las mentiras que oculta este mundo cruel Y las verdades escondidas en la persona más fiel Con valores, condenados, los amores o pesados O factores, condenados, corazones conectados Fuimos inmaduros, de principio a fin, pero al fin y al cabo Me alegro de haberme enamorado de ti Peinándome el bigote hasta para peinarte el cabello Un poco más nervioso y un poco menos plebeyo Porque ya no pienso como un mandamiento como ellos Volvimos pero no me importaría seguir en el sello Porque estaba contigo, estando muerto o vivo Tranquilo o dolorido, da igual si sigo contigo Porque no hay un mayor combo que tu espalda con mi abrigo Porque no hay nada tan grande como esto que he sentido Un saiyan distinto, con amor por instinto Insisto, tú me hiciste cambiar Y cómo fue conmigo cambiar este destino Porque ahora tengo algo que cuidar No caeré sin más, yo tengo que luchar Voy a preservar lo que tanto he amado De pie hasta el final, papá te protegerá Nuestra esperanza, la dejo en tus manos Dicen que todos tenemos algo que aprender Un sentimiento que no quiero había de florecer Era mi mejor amiga y aún así me enamoré Ya sabía cómo era, simplemente lo oculté No existen, no existen esos cuentos de hadas Me dijeron que todo lo podría lograr No existen, no existen los milagros, nada Solo pude ver cómo se iba sin mirar atrás Haciendo como el más fuerte, extinguiendo vidas sin razón No importa nada, mientras siga siendo él Pensaba, hasta que llegaste tú perdí y todo cambió Solo quería protegerte, pero yo No sé qué pasa, pero siento que olvidé Una parte de mí, esa parte está en tu Aquella que me hizo un poco humano Y sigues aquí, puedes tomar mi mano No te vayas de mi lado Tan solo voy a dormir Voy a entrenar, no me quedaré atrás No desperdiciaré ni un segundo Ella es muy fuerte, gané una vez más 2001 derrotas y bragamos segundo Que hayas nacido mujer, no me importa ni un poco Dos cosas muy tontas y sin rumbo Méteme que uno de los dos era el mejor espadachis del mundo Quina murió, imposible, me lo prometió Es una tramposa, este camino era para los dos Llevaré los sueños y las promesas que tenías vivas Aún me falta mucho camino Así que espérame en la cima Mi hermana expuso su poder Y el tuyo pudo enloquecer Y tal vez luego yo también Pero tú siempre me observaste y me lograste hacer volver Y luego fue cuando descubrimos esa verdad Y solo yo los podía salvar Y me tendría que sacrificar Teniendo el valor de no abandonar toda mi fe Pues en un abrir y cerrar nos volveremos a encontrar Y si te llegas y olvidas reviviremos el ayuno Siempre te miraba porque veía el reflejo en los espejos Que creabas de un yo joven ahora viejo Me veías como un maestro, un amigo, un lamento No sé cómo me veías pero te veía contento Lo siento mucho de verdad tan solo anhelo Poder volver al pasado y cambiar la sangre que hacemos Y lo peor de que muramos es que jamás nos veremos Porque tengo más que claro que tus ibas hay al cielo Capaz de curar corazones pero incapaz de curar el mío De frío casante y sin ti me empujo al abismo Un acuerdo con Hades para volver a mí Me mantiene cuerda al acorde donde me acorde de ti Si no vertes la vida verte se convierte en la muerte Entonces prefiero la muerte antes que una vida sin verte Que las flores si mueren ya no florecerán Y si te amo de verdad que te vayas debo aceptar Pero esta vez no voy a mirar atrás Porque reapareces, eres estúpido así que vete Estuviste en mi pasado, no te quiero en mi presente Pero es insistente que desaparecieses Me aterro tanto que me alejé y de repente vuelves Esta investigación está siendo bastante peligrosa Tengo un mensaje tuyo, no puedo evitar de ponerme nerviosa Parece que mis temores se hacen realidad Esta noche se siente tan fría, pronto lloverá